Salve YouTube, de nuevo estamos jugando en la parte que nos quedamos anteriormente, simplemente que ahora pues digamos que la pasé pero no me quería ir sin eliminar al enemigo que ustedes lo vieran prácticamente, así que pues la idea de hoy es aventarnos, aquí empiezo a utilizar la cura de lo wey, es importante que la cura no se utiliza lo tonto, primero por una simple razón de que los enemigos te dan va muy muy rápido, así que la idea va a ser no utilizar eso ni mucho menos, ir directamente por el enemigo para pasarnos a la siguiente fase. La verdad el enemigo hasta cierto punto después de que me equipé mejor fue bastante fácil, como ustedes pueden ver tengo un equipamiento un poco más costoso o mejor dicho más práctico, la verdad me costó tiempo encontrar este equipamiento pero al fin y al cabo les digo, o sea valió la pena haberme tardado un poquillo más en resolver eso y pues vamos a avanzar, ahorita estas cosas no hay que hacerle caso, necesito un poco de fogata, de la fogata que está justamente acá y ahorita nos encargamos de ello. Ay 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 ay, listo se los digo, o sea no nos vamos a preocupar mucho por estos muchachos, al menos que me estén molestando como ahorita y me enoje y les llevan así bien duro, tal vez con eso si ya 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 esté otra cosa, otro estilazo, pero la idea es no enfocarnos tanto en ello, sino a lo que vamos, que es justamente donde están los enemigos, aquí abajito y a ver que tal nos va. O sea, en cuanto me equipe con estas cosas que ustedes están viendo, el enemigo lo acabé en menos de 30 segundos, o sea fue más lo que estaba rodeando que otra cosa. Entonces pues la idea es aventarnos y a ver que tal nos va, nada más una cosa que si les digo, utilicé, ah bueno ya tengo las tres curas, perfecto, entonces podemos entrar sin problema alguno y a ver que tal nos va, no? Uy esto se va a poner interesante, a pesar de que ya le di van, les digo, me pone nerviosito, me pone ahí medio pensativo en la calle. Uy no, no, que dijo, mira, eso es mucho más rápido, darles van, se dan cuenta mis habilidades, están más bestias, pero es precisamente por eso, porque aparte me equipe, no solamente me mejoré las dos armas que traía, sino que también me mejoré el equipamiento para resistencia y como pueden ver está dando frutos, ese tipo de cosas. Ay hey hey, uy papá, uy papá, a ver, ¿dónde está, dónde está este payaso? No, 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 a ver esta vez me está costando, me está costando al muchachón, a ver nos vamos a poner aquí, ay ya vi por qué me costó, es que no me tenía que haber puesto justamente aquí. Esta parte congela horrible Y si mata bastante Entonces vámonos para allá Aquí, aquí vamos a Omitir que nos quiera congelar el muchacho Si vienen más, pues los acabamos No nos preocupamos por ello Ah mira, ya podemos Empezar a atacar Nos vamos a bajar ahorita muy rápido A ver perritos Vean, les hago popis En 3 segundos Ya va a bajar el muchacho Ya va a dar la cara por fin Hasta que ya me va preocupado Y dice no, no le va a dar la cara Vean todo lo que le bajo de golpe Y eso es como una de mis pequeñas habilidades No va a necesitar una habilidad Uy, uy, papá No, pero pégale Pero pégale A ver, nos vamos a poner justamente aquí Eh, para no Que no nos deban Ya me la sabía Ya me la sabía Ya me la sabía Ay, papá A ver No importa Nos quedamos justamente aquí Y esperamos Nada más que Ojo, ya no nos pueden dañar Porque si nos dañan más Nos carga el nepe A ver, payaso No, no, no No me congeles No me congeles Uy 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 A ver si me los cargo muy pronto Uy Aquí nos esperamos Esperamos Y a pegarle Listo Se lo dijo Ahorita va a bajar Y ahí mismo aprovecho Y le doy ban Pero pégale Pero no, no, no Mal momento Mal momento Mal momento La idea es pegar Pegar, pegar Pegar Y a ver que tal Lo ven Easy, easy señores Este La recompensa Por atacar este Ya me la dieron Así que no No nos van a dar mucho Ahorita nos vamos a dirigir Ah, mira Nos dieron esto Perfecto Les digo No es demasiado No es mucho Pero Me ayuda para lo Necesario A ver La fogata La fogata Es que me dice Que está acá Pero yo no voy a dar La fogata Entonces Nos vamos Nos vamos de aquí Ne, ne, ne Ah, caray Yo decía Ay, caray ¿Para dónde fue? Y Lo que vamos a hacer Es tomar El barco Que teníamos anteriormente Y de ahí nos vamos Para que no nos vean Aparte Si se dan cuenta Tengo otra habilidad Que no le he probado No sé ni para qué sea No les voy a mentir No les voy a echar mentiras Sino que esta habilidad Me la acaban de dar Así que vamos a probarla Oh, mira Amigo Ya vi la habilidad Ya me di cuenta Uy, para ver O sea, el tipo Se vuelve loco Y eso es bueno Es muy bueno A ver La palanca estaba Para acá Entonces la activo Y le doy para allá No sé Bueno, ya no sé Vale, ya ve Tico, 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 tico Eliminamos a estos Eliminamos a estos Perfectos Todos tranquilos Supulentos Ya Como pueden ver Como pueden ver La vida que me baja Le bajo yo más Estos tipos De unos golpes Creo que Tengo la habilidad De que si me pegan Y yo les pego O sea, si me pegan Les robo vida Esa habilidad Ayuda Para los que nunca La han usado Por ejemplo En LOL Esta habilidad Está Y se ayuda bastante Que se llama Cota de espina En este caso No sé qué nombre La habrán denominado Pero creo que Algunas de las cosas Que me dieron Tienen eso Lo cual es bueno Es interesante Porque así Me puedo regenerar Cuando esté peleando Con un boss Y no necesariamente Aumentarme la vida Y aumentarme más daño El daño Es bueno También una cosa Que se me olvidó Mencionarles Es bueno Únicamente Cuando te vas a Cuando te vas a aventar Pero con enemigos Que no tienen rango Que regularmente Esto es muy extraño Enemigos sin rango No suele haber Hay muy raros Los casos Que sean enemigos Sin rango O sea En el sentido De que no tienen Gran distancia De ataque Porque o sea A mí todos los que me han tocado Tienen distancia de ataque Muy muy alta Incluso Creo que Ha sido superior En comparación Con Perdón Con Paladins En comparación Con En el cual Los primeros niveles El nivel de complejidad No es tan alto Si es una complejidad Medianamente Pasable Para alguien Que apenas está jugando Ese tipo de juegos Yo se los digo Porque yo Patch of Exile Fue de los primeros Que Bueno El primero que inicié De ese tipo Fue LOL Y después me pasé A Patch of Exile Blablabla O sea Ya se la sabrán La típica historia De mi vida Lo que vamos a hacer En este momento Navegar de vuelta A la aldea Sabe que cosa Navegamos Justamente Cuando matamos Ese boss Que nos dio La pos De encontramos Una persona Que nosotros liberamos Y ahora nos permite Viajar A ciertos lugares Mediante bote Lo que es bueno También Por el hecho De que ya no necesariamente Ocupamos Encontrar zonas Como puertas Sino también Si encontramos un lago O especie de mar Nos va a permitir Dirigirnos hacia Donde nosotros queremos Pero bueno Eso ya es algo Que es muy bien sabido Lo que Ah mira Aquí ya nos regeneró Lo que nos tenía Que haber regenerado Va Lo que estoy viendo Vamos a ver Si ya me puedo subir Es que según yo Me quitó Todo el nivel Que tenía Miren Esto es algo interesante Ahorita voy a ver A ver Que me equipo Dependiendo Que tan bueno Es lo que me acaban De dar Por ejemplo Este me sirve A mi Pero A ver A ver A ver Dejen ver Que tenemos Por aquí A ver A ver Mira Tenemos Esto Que no es No es muy bueno El que tengo Ahorita equipado Es bastante mejor Y es este Que están viendo aquí Tiene 45 Este tiene 42 Ah mira Nos permite Hacer comparación Reducción de hierro Armadura Aumento de rabia Es que miren Por lo que estoy viendo Las dos son buenas Pero Me sirve más La otra Precisamente Para el ataque Que es mi ulti Si tengo un enemigo fuerte Y no desaparece Lo puedo eliminar Muy rápido Pero acá me dan Más armadura Que también es algo Que es bueno Dependiendo del tipo De ataque Lo que vamos a hacer Nos la vamos a equipar Y Esta runa La verdad No sé ni como se usa También es algo Que he estado checando Como se usa Pero no lo he encontrado A ver De ese segundo Si Esto ya lo había liberado Yo antes No sé por qué Hasta este momento Me da eso Ocupo nivel 4 Bueno Al fin y al cabo Pues Lo que vamos a hacer Es la siguiente misión Que es la que tenemos Justamente Aquí abajito La que nos está marcando Con el símbolo raro Odio esto Que me haga esto El cual Nos toca ir a Este lugar Que es viejo enemigo El cual Ok 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 Mira El respeto Dudo que se enseñe De esa forma Pero vamos Vamos allá Realizar asalto Y a ver Que tal nos va Tu rabia Se carga Con cada golpe Que es lo que Nosotros estamos viendo Eso De rabia Se denomina Que es como Nuestro ulti Que es nuestra R El cual se pone Bien hardcore Y ataca bien Al extremo Por eso les digo Que el otro Me ayudaba un poco más Para cargar En cuanto a Atacar A tener esa habilidad Lo más pronto posible Que es bueno Con vos O sea No de con vos Sino que es bueno Cuando estás peleando Con jefe Y también Otra cosa que he visto Que me he dado cuenta Incluso en estos momentos Es los tiempos de carga Los he medido Y por lo que veo Cada tiempo de carga Me quita 15 minutos 15 segundos Perdón 15, 20 segundos Y no sé O sea Imagino que puede ser A lo mejor por la compu No es buena No es la mejor Es una compu Muy al estilo Eh No es mala No es mala Pero tampoco es la gran cosa Es una Una mezcla entre buena Mala Odio tener teclado Literal Una habilidad La tengo en la cu Otra La tengo en otro lado Desde ahí Aquí el asco Me hubiera servido Porque estos parados Me están disparando Bueno No sé ni de dónde Pero ¿Quién me está disparando? Uy papu Ya te vi No, no, no Yo de ya te vi Papu No, no, no No me pegues No me pegues Vámonos Vámonos Ahora La, 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 la Bien sencillito La cuestión No sé aquí dónde hay estas cosas que me dan vida Espero y haya Espero y haya Si no Estoy bien Bien pa' allí No sé para qué fogatas Si aquí no hay congelamiento No me, no me lo pregunte No lo sé Así que No, no No Los flacheros Que, que Que aplican las coreanas Ahorita me los voy a cargar Precisamente Creo que Tienes que subir acá arriba Y ahí te los puedes dar La tierra Uy Amigos Uy No, no, no La pregunta es Ahora pa' dónde voy Ahora te, ay Si me dio Uy Que vean Estos arqueros asquerosos Esto no se vale Eso es montonero Eso es ser montonero Y no me deja ni siquiera subir No me deja ni siquiera subir A cargármelo Bien Ya me cargué a unos Ahora la cuestión es Ir corriendo Para encontrarme a otros Tengo ya un checkpoint El cual puedo aprovechar Si o si Cinco golpes O sea Para subir de nivel Ahorita que estoy viendo El 4 está muy hardcore O sea Está muy muy difícil Dame algo Al parecer Esto no me están dando Nada interesante Me están dando cosas Muy basura Y eso Pa' qué me sirve yo así Y eso pa' qué me jala Ah miren Acá está Genial Este es más Un martillote Es del que yo tengo Pero no sirve O sea Para pegar Tarda un siglo Y eso se puede mejorar Con habilidad Pero les digo No me gusta Prefiero ahorita mejorar Velocidad de ataque Y a lo mejor Un poco más de vida Porque me estoy dando cuenta Que este juego Se está enfocando en eso En que hay enemigos A larga distancia Y es lo que más Van a explotar Por lo que veo Puede que me equivoque Puede que no No lo sé Ya lo averiguaremos Posteriormente Listo Me cargo a primero A los más débiles Y ya luego a esto Si se fijan El daño que más Si es marcado Pero no es tanto Como anteriormente Un mediano boss Me lo hacía Que me acercaba 5 segundos Y ya tenía El páncreas de fuera Exactamente lo mismo Que ocurre aquí Si se preguntan Por qué estoy Omitiendo el paso De ir a donde me dicen Es precisamente Para conseguir Todo lo necesario Si tengo que pelear Con algún jefe Si no Pues ya Tan siquiera Recorrimos algunas áreas Obtuvimos oro Y el oro Nos sirve para comprar Estas cosas Esto que yo traigo Equipado Lo compré Bueno Algunas cosas las compré Otras si Me salió un poquito Más caro Amo esa habilidad La amo O sea Es bestial Pero si El tiempo de recarga De la habilidad Es muy tardada No me agrada Pero tampoco Me pone a llorar El hecho de que Tiene un tiempo de recoil Porque pues Es una habilidad Que está rota Si no fuera Una habilidad rota Fue una habilidad Que no No está tan marcada Mira está bien Está bien que el recoil De esta arma Sea mínima Pero no El recoil Es muy fuerte Está muy pasado En Apple La pregunta es ¿Para dónde voy? Creo que me va a tocar Ir otra vez Hacia allá Bueno Está bien Sirve que Regenero vida Si es que todavía Está ahí El regenerador de vida Si no lo está No importa Ah mira Ahí está el regenerador de vida Esperemos que ya Se haya recargado También el juego Se preguntan En qué dificultad Lo tengo No lo tengo En la más complicada Lo tengo En la dificultad Creo que arriba De la normal Si no estoy Equivocado No recuerdo muy bien Pero o sea Ni fácil Ni esa es Lo tengo más o menos En una de esas Mira que rápido Yo dije Estos me van a costar Absolutamente Muchísimas Son enemigos Muy sencillitos Aparte que Por lo que veo Mi enemigo Cada vez hace más fuerte Y es lo que les comento Entre más Más juegas El juego Se vuelve más interesante No le va a decir Que se va a volver Aquí la gran cosa Ni mucho menos Pero pues Se va a volver Interesantón Dios Se va a animónimo Uy Mira si bajan vida Esto muy saco Mira ya Está muy bajo Es que el tipo Me pone su escudo Bien de niña Bueno ya Ya no me pudo Su escudo Pero utilicé Todas mis habilidades Utilicé Todas mis cosas Eso no es bueno Listo Vamos a ver Si acá me encuentro Algo donde regenerar La vida Si acá Acá me van a dejar ir Perfecto Perfecto Que si lo ocupaba Papus Mira me regenera Absolutamente todo Algo bueno Por lo que veo Mis espadas Están quedando cortas Bueno Algo tampoco es mucho Lo que se está quedando corto Uy papus Es que estos tipos Son bien niñas Para que usan escudos Estos es de nenas Estos es de nenas Ah si Como que tu también Tienes espada ¿Verdad? Bloqueo 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 Pues ya no se quedó Su bloqueo Mira me dio un espado Y un casco Son cascos normales No me sirven Los voy a tirar A la aldea Que es como nuestro Respawn Ahí lo voy a poner Bueno Respawn global El respawn Local Que es como este Que estamos viendo aquí Es Pues los lugares Donde nosotros entramos Como por ejemplo Ah mira Aquí nos puede sacrificar Ahora si ya algo ¿Qué nos podemos subir? Si se preguntan A lo mejor me gustaría Que ustedes me dijeran Pero Armadura 40% Está bien Es bueno El daño También es bueno Daño me lo va a subir Y luego me subo armadura Va Primero nos vamos a subir Algo de mucho golpe Para acabar con estos Los enemigos Que tienen mayor resistencia Y ya luego nos vamos a armadura Se que dicen Oye Eso es una locura Porque ya tienes Arqueros Que te están disparando Lo sé Tranquilos Esto lo Sé como lo va a sustentar Que es utilizando Las habilidades Que tengo De regeneración De vida Posteriormente A eso Ahí hay Listo Mira Me dio una espada Genial Y esta al parecer Es un poco mejor Que la que yo traía Vamos a ver Vamos a ver Quiero toparme Con un jefe Precisamente Para probar Todas mis habilidades Ah mira Ah mira Este es un jefe Perfecto Buen lugar Para probarlo Bien No me duró Absolutamente nada Pero bueno Vamos a darle Una especie De gratificación Lo hizo bien Este jefe Pero son niveles bajos Les digo Somos nivel 3 Ya cuando esto vaya Subiendo un poco más De nivel Se darán cuenta Que no es sencillo Se darán cuenta Que este es un juego Más de estrategia Que de golpe A ver Esto ya lo revisamos Ya pasamos Ah mira El cofre Esto siempre Búsquenlo Son lo que Lo que más da Entre cofres El cofre En el anterior En los que yo He abierto Fue donde me encontré La espada Y la espada Me ayudó bastante A matar a los enemigos Amo este tipo De mapas Que son Exageradamente Grandes Y aparte El juego Gráficamente Se parece Mucho a Diablo O sea No le voy a decir Que es Diablo Porque no O sea Diablo O sea Hay niveles Como se puede decir Hay niveles Entre juegos Y Diablo Créanme Que pues Está muy Muy arriba Diablo Es uno de esos Típicos juegos Que dirías No Este si es un juego Este vale la pena Pagar O sea Yo pagaría Pero la verdad No juego mucho Juego muy poco Y siento que Pues era como Que la inversión Muy muy tonta Y diría Nada pues O sea A lo wey Estás gastando dinero Y si No lo negaría Sería como Que un gasto Exactamente A lo wey Y es de nada Entonces yo Por eso también Regularmente Si compro juegos Son juegos Que a lo mejor Voy a jugar En sumo de historias O voy a jugar Un rato Y que aparte No me cueste tan caro Al menos Que diría Mira Voy a tener mucho tiempo Que a lo mejor En vacaciones Pero en vacaciones Me dediqué a aprender Un lenguaje entero A poner en práctica Mis habilidades De programación Y entonces Pues no Tampoco me jugué mucho Y es aquí Donde pues Mucho de la nueva Pues que Que desperdicio Por eso Pues mejor No juegues Diablo Y así es Es la verdad Yo por eso Pues mejor No juego Diablo Si fuera Si fuera lo contrario A lo mejor Si jugara Diablo Si fuera muy Muy vicio Eso a lo mejor Si me lo había comprado Hace No sé Creo que 5 años 6 años Antes era muy vicio En la compu Y a lo mejor Si hubiera valido la pena Bueno Pena Hubiera valido la pena Entre comillas Porque también Estar mucho rato En la computadora Que es malo O sea Se los digo Si es buena gente Tampoco Se pasen todo el tiempo De su vida Jugando En una PC Hay cosas más importantes O más interesantes Que pueden ustedes hacer Como no sé Pasar tiempo Con sus amigos Compañeros No sé En ocasiones A nosotros Nos gustaría A mis amigos A los actuales Que tengo Que son mis buenos amigazos Pasar más tiempo Pues no sé Haciendo tonterías Y algo Pero pues a ambos Ya nos queda tiempo Por ejemplo Un amigo Estudiando En una carrera También igual que yo Pero él estudia En otra escuela Entonces pues ya Él tiene Como que otro ¿Cómo se dice? Otro tipo de vacaciones Y cuando hizo Luego vacaciones Él está en la escuela Y cuando está en la escuela Estaba de vacaciones Entonces o sea Tiempo ya nos queda Ni para salir Y créanme que Eso Si es de Yo quisiera volver A tener tiempo Para salir Con amigos Divertirse Y no está en una compra O sea Yo me di cuenta Que desperdicie mi tiempo De alguna forma La desperdicie Sí o sí ¿Cómo la abro? ¿Cómo abro esto? Ah ya vi Pegándole Primero a los arqueros Luego a los más débiles Muy bien Yo tirando postes Tirando todo aquí Ya veo por qué También esos enemigos Me quieren dar van Es que yo tirando esto Pues tampoco es como Que sea muy buena gente Es como si alguien llega A tu casa Y dice Eh ya sé ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a romper La mitad de tu casa Y todo Ah pues me parece muy lógico No No creo que pase Ánimo cucarachitas Es que sí Me encanta como O sea Gráficamente Esa especie de Persección Persección Que utilizan Los desarrolladores De este juego De que hace que se vea Como que así Los enemigos Están yendo hacia otro lado O sea Se ve genial O sea Se ve genialísimo Mira Me dieron unas botas Que ahorita me las voy a equipar Que esas sí se ocupan El color Va a depender un poco De qué tan bueno es el objeto Es lo que han hecho Últimamente En todos los juegos de RPG Que el color Te dice prácticamente Si el objeto es bueno O es malo También hay objetos Que de color Que parecen buenos Pero no No lo son En el sentido De que a lo mejor No te sirven a ti A lo mejor te sirven Le sirven Pero a otra gente A ti En tu caso No te sirve Que es por ejemplo El equipamiento incorrecto Que hacen algunas personas Que yo No lo voy a negar Yo tenía Equipamiento incorrecto Cuando jugaba LOL O sea A mí me valía Me vale nepe Yo quiero hacer Lo que se me hinchan Las pelotas No, no, no A ver Vamos a subir por acá Ah no No se puede subir Ahorita subimos Pero no Listo Ah mira Este payaso Quiere jugar Se quiere poner violento Pues creo que no Uy No Hoy no estuvimos Ah mira Ya sé Cómo Cómo cargarme A los enemigos De allá Y bajan Bajan bastante Conforme vas avanzando Si te das cuenta Pero también Regenera un poco Más rápido La vida ¿Qué pasó Muchachos Se les cayó Se les cayó Su tecnología Ya nos libramos De eso Uy Mira Faltan estos De acá arriba Pero ahorita Tenemos que ir Justamente Donde están ellos Y imagino Que va a ser Esta puerta Y no la puedo Derribar Qué niñas Tengo que rodear Hasta encontrar Aquel punto Que están viendo Acá Este de acá Ese rarito Lo que quiero Es encontrarme Ahorita Con un jefe Necesito encontrarme Con un jefe Para pegarme Ahorita Interesante A golpes Pero chido Así Que se note Los arcos Lo ven así Que se note Que hay team fight No que no hay Perfecto Vamos aquí Donde nos está Marcando Como esta especie De casita Oye Aquela Pero qué Qué rayos Le estoy dando Click Y el tipo De No Yo me voy De aquí ¿Qué está haciendo? No sé Qué está haciendo El tipo Pero no O sea Me está Regresando A otro Lugar Raro Vamos a regenerar Vida Después de pegarme Con este muchacho Mira Bloqueo 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 No bloqueas Ya no Si Si lo podía Meter ahí Con alguna habilidad Sería aún Mejor El juego Era más divertido Lo que ya es Curas Va 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 Pues ya me curó Ahora vamos a tirar Estos tipos Que están justamente Ahí Y Ode Fue 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 Deberán hacer Sus troncos Más duros Porque con un espadazo Se cae Creo que estos ingenieros De la edad De la edad De los vikingos Eran muy buenos Les faltaba Como que ir A la escuela Ahí a Aprender Mira Se congeló El muchacho Explotó Pitote Lo bueno Que aquí hay Para curarse Si no hubiera Si me preocupara Ah chis Yo no hice nada Se le cayó Pobrecito Ahora lo entiendo Llega Al altar Es que me pide Un altar Raro Ah ya lo encontré Para que altar Ir Yo den este Para que altar Ir Pero ahorita Lo averiguamos Vamos a regenerar De nuevo La vida Por si Las light Nunca se sabe Nunca se sabe No se Bueno Así Vámonos Aquí no hay miedo Aquí hay agallas Que se esconde Bajo el miedo Pero Siga viendo Siga viendo Mira este jefecito Bueno nada Ni jefe salió Vean Es que me encanta eso Eso a los que no lo han visto Warface Disculpen bastante Bueno hay un juego Que es Fear Para los que nunca lo han jugado Ese juego se basa en específico De algo muy sencillo A ver Deja primero me cargo a este De que también tiene una especie Como de cámara lenta En el cual tú Tú eliminas a un enemigo Y se ve despacito Ahí el disparo Y toda la cosa Mira Interesantones Y toti 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 No Vamos a Semenes Semenes Y ese me puso Violento El muchacho Vamos a utilizar Un poco de vida Y ya Ese dash Ese dash Pensé que hacía daño Pero solamente hace el dash No es como que haga daño Puedo derribar sus casas Bueno no puedo derribar sus casas Pero si puedo romper sus botes Pues juega Que buena gente soy Algún día me van a dar el premio nobel Por ser buena gente Algo me lo dicen Algo en mi interior Gracias 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 Buen hombre Se lo agradezco Genial Más oro Más oro Vamos a ver si de este lado Me encontramos un enemigo Y vamos a tirar sus casas Ah no Ya no puedo ir para allá Bueno No importa Entonces Lo que quiere indicar Que ya nos toca ir a pelear Con el jefazo Pues juega Prepárense Que esto va a ser La team fight Perfecta No 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 Esta tipa Deja de pegarme con tus Estoy viendo Que eso se trata A los enemigos Que ahora si están poniendo Muy hardcore Eje Eje No me dio Listo Muy poquito de oro Para lo que me hacía de daño No No se lo va a criticar Pero yo esperaba Que me diera más oro Bueno Aquí ya me lo dieron Vamos a buscarlos Aquí En esta parte No vamos a ir a otro mapa Sí Bueno Ya tenemos absolutamente Todo Lo que vamos a hacer Va a ser algo muy simple Vamos a ver Que es más bueno Que nos podemos equipar Ahorita Por ejemplo La espada que yo tengo Equipada Con esta no me sirve Salud máxima Mira Uy papá Esta me puede ayudar Tiempo de recarga Es de caldao Es que bueno Es que eso me ayuda Pero bueno Vamos Lo que importa Es la vida Precisamente Para salvarme En otras cosillas Recuerdo que había recogido Unas botas Regeneración Dos Bloqueo Más tres Resistencia A las explosiones Eso está bien Aumento de sangre 3% más Mira Creo que Ya vi Posibilidad de crítico Más uno Uy 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 Es que creo que Este está mejor Que una probabilidad De crítico mayor Es mucho mejor Regeneración Salud máxima Es que Aquí Si te das cuenta Sacrificas un poco Regeneración Por mayor vida En ocasiones Es mejor regenerar Que otra cosa No lo sé No lo sé Rick Me parece falso Vamos a Hacer la tontería No pierdo nada No pierdo nada Puedo morir A lo mejor En el intento Pero no pierdo nada Pues creo que Ya estamos bien equipados Vamos a pelear Como Como se diría Comúnmente Con el corazón De hierro O O morir También se puede definir No 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 Se me olvidó Que Que tenía que Usar la cura No Esta señorita Se ve muy violenta Señorita Me quieren dar van Dash Perfecto No debemos utilizar Aquí el congelamiento Pero lucé Pero lucé Así que Uy Mira Así pega Señorita Se pone Mira La ventaja Es que ahorita Es que me puedo ir Regenerando la vida Mientras se pone Ahí a pegarme O intentar hacer algo Uy no A que no me das A que no me das A que no me das Si me das Es que era un juego De casi me das Creo que aquí El caudan Me tenía que haber Esperado Utilizar La otra habilidad Ya que tenía Para congelar Ya me di cuenta Que sí Mira Le bajé Bastante vida Ahorita vamos a extraer El congelador Ah caray ¿Dónde está? No me asusta No me asusta Me da favor No más Pero No más Ay Tranquila señora Conter un poco La calma Listo Viejo enemigo Hizo Bimbin Estos enemigos Son muy sencillos Ay Ok Debes tomar Una decisión Eh Pura lealtad A los surf Y yo te protegeré Ganas 100 lingotes De oro O va como homenaje Después de cada Éxito Saquea la aldea Mis guerreros Saquean lo que Uy 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 Y te protegerán Es que no sé O sea Me parece buena idea Que me protejan Pero también quiero saquear Porque me dan mucho oro Vamos a seguir las reglas Y no hay que comportarnos Como salvaje Tomamos esa decisión Y nos tranquilizamos Ay 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 No hay pecs Carnales Ustedes van a tener que proteger O sea Me van a tener que hacer Bling bling De mala gana Los supervivientes Bueno Cierto Porque fueron muy pocos Va Básicamente Están diciendo Que pues Nos brindaron Su lealtad Aunque podemos Haber saqueado todo Pero No ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué? Por el momento Creo que tenemos Suficiente oro Incluso hasta para mejorar Algunas cosas De equipamiento Eh Miren Llevamos poquito tiempo De grabación Así que nos podemos Aventar otro ataque Otro ataque Interesante También algo que me Sorprende es que el juego Consume muchos recursos Más que incluso El juego que he estado Trayendo hace algunos días Que es el de Dea Dea Nos quieren dar Van Bueno Al fin y al cabo Eh ¿Qué tenemos Por aquí? Uy Pais Este me sirve O sea Este me sirve Se ve que es legendario Mira Si Cinturón Tengo cosas Legendarias Va Va Lo que les digo No siempre Legendario Es bueno Regeneración De Mira Esto es bueno Este cinturón Es muy bueno Lo que vamos a hacer Es que lo que no necesitamos Lo vamos a vender Que es todo esto La cuestión No todo lo puedes vender Hay cosas que ocupas Dejar en el cofre Otras que no Por ejemplo esto Pues lo voy a vender Para vender Así se hace Si suena muy mamón Pero así se vende aquí Incluso me gustaría Que fuera Que pusieras la lista Y luego le dieras Vender o confirmar Porque será más fácil Es algo que también Yo he estado reclamando Con el juego que he traído De zombies Es exactamente lo mismo Es algo que he estado reclamando Por el hecho Que no me parece Muy bueno Sé que el tiempo De venta En este juego Es más rápido Que en el de zombies Que también es algo Que se agradece Porque cada segundo Que pierdes Pues es un segundo Que oye Es mi tiempo Este El martillo Es que es bueno Es un martillo Bueno no No es tan bueno No es tan bueno Lo vendemos Mira Esta me encantaría Comprarla Me encantaría Pero si fuera Una legendaria Porque este tipo De armas Son muy buenas Solamente que Ocupas poderlas Mejorar un poco más Darles como un poco Más de cariño Bla 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 Ya sabes Ya sabes A ver Pues aquí Que puedo dejar En el cofre Vamos a ver Si con cofre No No me deja Entonces La espada Que tengo Actualmente Vamos a ver La espada Que tengo Esta espada Me genera 40 y tantos Daño crítico Por 2 Mira pues Pues creo que Robo de vida Más 5 Robo de vida Estos otros Más 6 Aquí sacrifico Un poco Daño de fuego Esto también Está interesante El crítico Me lo da Por 2 El daño Me lo da De 81 90 y tantos Velocidad 0.7 Es algo que también Se compensa Y no se compensa Es de Se podría llegar A compensar Pero no lo hace Esto No sé ni cómo se usa Me gustaría saber Alguien Si ya jugó Este juego Me gustaría que me diga Cómo se usa Pa' qué sirve Cómo Cómo va el rollo Me gustaría Que me dijera Por favorcito Por el momento Lo que vamos a hacer Ay 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 No La espada está muy grande Yo de no La espada está muy grande Muchachos Ups A ver Déjame equipo Lo que tenía acá Es que la espada Es gigantesca Ya me acabo de dar cuenta A ver si esta es Más pequeña No Es gigantesca Entonces Creo que vamos Tienen que estar equipados Igual como estamos Hace unos momentos Pues mi espadita No Esa no es Achis Ah es esta Es que no quiero Porque me da muy poco Pero también Entre más Esa me hace bastante daño El otro también No importa Nos vamos a llevar Tal y como está Vamos a ver A ver qué pasa Esta chita No es buena No es buena No lo demás No me sirve Mira Este me sirve Vamos a ver Si me lo puedo equipar Bueno no Si me lo puedo equipar Este Entre más cosas Legendarias tenga Mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver Qué otra cosa Me puedo equipar Es que creo que No voy a equipar Nada más Todo lo demás Es como que muy común Lo que me gustaría Es encontrarme Alguna cosa legendaria Por aquí Pero ya Ya encontramos Algunas cosas Lo metemos ahí Esto lo metemos acá Esto me gustaría Tirarlo luego Luego lo tiro Creo que aquí Me aparece algo Para desechar No sé si aquí En inventario O en otro lado Pero se puede Se puede Mira aquí Se me queda Trabado Un poquito Eso me suele Pasar bastante Vamos a ver Por qué Vengan Estos pegones Esperemos A que responda Esperemos A que responda Mientras acá Yo checo Misel Vamos a ver Unas cosillas Acá que me manda Mis jovenazos Bueno los jovenazos Mis compañeros Mis compañeros Aunque no manden Mensajes de audios Extraños Oye Se les conoce Se les conoce Esta racita Como es A ver A ver Pues No sé Se quedó buggeado Se me quedó buggeado Esto Vamos a esperar A que responda No Esperar A que el programa Responda Esperemos A ver Qué pasa A ver Por qué No me responde Mientras A lo mejor Me quedo callado No lo sé Es que no sé Si está escuchando Mi voz O no A ver Vamos a ver Qué otra cosa Pusieron aquí En el grupo En los grupos Que estoy Ya saben Los típicos grupos De pandillera Si Si , Super Ay Chico Si 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 Se